La gloria de Cristo El velo que cubre a la humanidad Será quitado por la luz de su bondad El poder del evangelio crecerá La mayor cosecha de almas se verá Testimonio a las naciones será El misterio de Dios se consumará Nuestra lámpara encendida estará Cultivamos aceite en la intimidad Nuestra lámpara encendida estará Cultivamos aceite en la intimidad Nuestra lámpara encendida estará Cultivamos aceite en la intimidad Despertaremos al sonido de su voz No dormiremos ¿De cuándo estaremos? Amada iglesia Esposa del Cordero Es el tiempo De manifestar su gloria Despertaremos Al sonido de su voz Amada iglesia Es el tiempo Es el tiempo De manifestar su gloria Oh Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De manifestar su gloria Oh Oh Expresar su belleza Llena la tierra Llena la tierra Llena la tierra Canten, canten Que toda lengua, tribu y nación Despierden Despierden, sobran Despierden, sobran Viento del Espíritu Llenando con su santidad La creación Canten, canten De toda lengua, tribu y nación Despierden, sobran Viento del Espíritu Viento del Espíritu Llenando con su santidad La creación Despiertan, sobran Viento del Espíritu Nos despertamos para ti Cantem, cantem Toda língua, tribu e nação Despertem, sopra vento do Espírito Enchendo com sua santidade A criação, toda criação Cheio de ti, cheio de ti Cantem, cantem Toda língua, tribu e nação Despertem, sopra vento do Espírito Enchendo com sua santidade Amida, 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 amida Amida, amida Sing out, sing out All creation, stripes and tongues awake Oh God, come and put your spirit out again Filling up all creation with your holiness Your hope with your holiness Sing out, sing out All creation, stripes and tongues awake Oh God, come and put your spirit out again And filling up all creation with your holiness Oh God, come and put your holiness In the darkness, the light evolves Cambia la balanza, corre y no se cansa Pues Jesús es su fortaleza Y el trigo prevalece ante la maleza Despierta iglesia, ya viene el amado La noche está avanzada, escucha el llamado No, no hay tiempo a perder El día comenzó, el novio va a volver Cante, cante de toda lengua triunitación Despierta, sopla tiempo del Espíritu Llenado con su santidad, la creación Así que declaramos que darás algo nuevo Que vendrá tu reino con todo su fuego Y ahora nos paramos juntos como hermanos Entendidos en los tiempos caminando de tu mano Declarando que darás vida a los huesos Y que este mover es mucho más que un congreso Que tú vas a romper cadenas y maldiciones Vas a despertar a todas las naciones Cante, cante de toda lengua triunitación Despierta, sopla tiempo del Espíritu Llenado con su santidad, la creación Y vamos a participar de su hermosa gloria Nos vas a usar para cambiar toda la historia Y veremos el resplandor de su venida En un caballo blanco, el autor de la vida Y su nombre es fiel y verdadero Luje como un león, murió como un cordero Por un nudo perdido en tinieblas y cansado Pero ahora se despierta en intimidad con el amado Cante, cante de toda lengua triunitación Despierta, sopla viento del Espíritu Llenado con su santidad, la creación La creación La creación La creación La creación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.